Sequía, esta semana, sequía de novedades o grandilocuencias en la política doméstica, a pesar de que la campaña rumbo al 27 de octubre ya se inició formalmente, y eso activó el espacio para algunos episodios de relaciones externas, uno de ellos en particular. Porque en las cuestiones de cabotaje, en verdad, fue bastante poco lo que sobresalió. Hubo la admisión oficial de que el blanqueo de dólares fracasó, a estar por las declaraciones del jefe de la FIP, que luego fueron retrucadas por el viceministro Axel Kicillof, con una lectura de que, por tanto, ganó Guillermo Moreno al prorrogarse por tres meses el periodo de presentación, en una jugada que más bien semeja a prolongar la agonía. Hubo la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, que como era de esperar, manifestó su apoyo irrestricto a la presidenta, con Daniel Scioli a la cabeza, aunque, salvo por las afirmaciones contundentes del senador Aníbal Fernández, prefirió a ese cuerpo, el Consejo Nacional del PJ, eludir las críticas puntuales a Sergio Massa. Sujetivo. Y los más detallistas habrán reparado en que Mauricio Macri lanzó 40, 40 proyectos de ley, como paquete de fin de año, muchos de los cuales, y para variar, están ligados al usufructo privado de espacios públicos. Naturalmente el paquetazo no fue juzgado como electoralista, y se interpretó que la movida es por el temor del macrismo a quedar con una legislatura antagónica, opuesta, en el resto de su gestión. Sería positivo que se pongan de acuerdo en la conveniencia o no de los cuerpos parlamentarios adversos al Ejecutivo. Se han fijado en esto, si se trata de frenar a los K, un Congreso en contra es una contribución republicana, pero para gobernar la ciudad parece que es mejor tener una escribanía legislativa. De todas formas, la carencia de sucesos relevantes en la actividad casera no debe ser usada para minimizar las noticias que predominaron, o algunas de ellas. Y vamos a hablar de dos, en esta apertura editorial. Por supuesto que en primer lugar el conflicto con Uruguay, por la pastera, que reapareció con una virulencia, cuyas perspectivas de resolución son muy difíciles de acertar. Realmente. El hombre común y otro tanto el mundillo periodístico y diplomático, no se crean. Queda absorto frente a la cantidad de datos contradictorios que unos y otros lanzan al ruedo, y todo eso sin contar las chicanas de nivel muy tribunero, muy barato, que se dispensan entre ambas orillas. Si es por la información que han revelado o dado a conocer las autoridades argentinas, pareciera haber una catástrofe ambiental en desarrollo o en ciernes, y si es por los argumentos uruguayos, nada más lejos de la realidad. Acerca de lo primero, de lo que informa Argentina, es cierto, cae por su propio peso, la pregunta de por qué se da a conocer recién ahora, la documentación que probaría el efecto gravemente contaminante de Botnia, o ex-Botnia. Argentina contesta que el acuerdo consistía en notificar únicamente, de manera bilateral, y que se siente relevada de ese compromiso, frente a la violación uruguaya del convenio. Los vecinos retrucan que no hay violación alguna, el amigo Mujica se pone de la cabeza, admite que tomó la medida de autorizar el incremento de la producción celulósica, en una instancia políticamente incorrecta, porque Argentina está en proceso electoral, y por estos pagos, de esta orilla, sin mayor rigurosidad informativa, en torno de la data que pudiera ser real, el periodismo opositor se dedica a abonar la hipótesis de un aprovechamiento político kirchnerista para levantar cortinas de humo. Aclaremos, uno también carece de información mayor a propósito de quién está más cerca de verdades y mentiras, o de relativización y exageraciones, pero no tiene dudas de que el fondo de la materia pasa por las dificultades a corregir en el proceso de integración regional. Hace más de 30 años que en Uruguay es política de Estado plantar árboles con el fin de producir explotación maderera junto con la agropecuaria y el turismo como ejes de su desarrollo o sobrevivencia. Pero es cierto que los países líderes de la región, Brasil y Argentina, han ejercido un doble comando que ninguneó a las economías más pequeñas, las dejó sin otra chance que su individualismo productivo, desilvanó al Mercosur en provecho de las transnacionales. Es decir, los grandotes del barrio tienen una alta cuota de responsabilidad en los aprietos de esta naturaleza y ahora habrá que ver cómo se sale de éste. Mientras tanto, el tema sirve para, si se quiere secundarizar otros que adquieren mayor relevancia todavía, si se trata de sacar conclusiones sobre estrategias de Estado y estatura dirigente. Tomás Griesa, el juez de un distrito de Nueva York que ya ni siquiera se ocupa de disimular su inquina contra el gobierno argentino, ha lanzado esta semana una resolución, la tercera en siete días, para advertir que nuestro país no puede modificar el domicilio de pago de los bonos canjeados durante la gestión de Kirchner. Griesa le respondió así a un ofrecimiento de Cristina consistente en que los vencimientos de esa deuda sean abonados en Buenos Aires mientras la Corte Suprema de los Estados Unidos no tome alguna definición. La noticia es que Griesa no solamente le estampó su chantaje al Estado argentino, sino a bancos y organismos financieros que pudieran colaborar con el país. Dicho de otro modo, se permitió avisar o ratificar que los pagos de Argentina al 93% de sus acreedores que entraron al canje pueden ser embargados. Digamos, una fragata libertad financiera. Y esta amenaza del juez Buitre, una figura atinente tanto a sus dictámenes como a su aspecto físico, está casi seguramente en sintonía con lo esperable de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene en sus manos la aceptación o rechazo del asunto. Una carta del gobierno argentino podría ser que el de Washington presione sobre el máximo tribunal, pero aún así son chances remotas. La corte estadounidense de nueve miembros es presidida por un republicano nombrado por los Bush, quienes también se encargaron de avarar a otros tres. Hay un par que vienen de Ronald Reagan, uno de Bill Clinton y apenas dos de la administración actual. Es una proporción que se reproduce en la Cámara de Apelaciones neoyorquina. Y por si poco fuera, está fresca la actitud de Obama en la reciente cumbre del G-20, países industrializados más emergentes, en San Petersburgo, donde impugnó una declaración condenatoria contra los buitres. En rigor, en rigor, así se dice, el presidente norteamericano no sólo se negó a que el documento al final incluyera el tema, sino que se opuso a aceptarlo en el foro de debate. En otras palabras, Argentina depende por toda fuerza de lobby de cómo proceda su estudio de abogados. Cleary Sting, Gottlieb y Hamilton. Y sobre la vereda de enfrente, cabe recordar además que Paul Singer, titular del fondo buitre ya ganador en las dos primeras instancias, es uno de los principales financieros del partido republicano y dirige el NML, Elliot Capital Management, que controla a su vez el NML Capital, que es el fondo que logró confiscar a la fragata en Ghana. Y hay otros dos fondos que litigan contra el país, Aurelius y Oliphant, que ya tuvieron igualmente fallos favorables de primera y segunda instancia. Una palabra, repito, puede afirmarse que Argentina está sola de toda soledad frente a esta presión de tamaño filibusteros, cuyo accionar es bastante más fácil de entender que ciertas y alambicadas explicaciones. Compran a valores ínfimos deuda de estados y empresas en quiebra, como el caso argentino hace algo más de 10 años, porque les recuerdo que estábamos en quiebra, y después pleitean por el total del precio de los bonos que adquirieron a precio vil. Hay registrados casi 30 ataques de fondos buitre en todo el mundo respecto de deudas soberanas y cobraron alrededor de mil millones de dólares. Nos pareció adecuado mencionar la cifra porque sirve para mensurar que sólo lo que le reclaman al gobierno argentino 1.330 millones de dólares está apenas por encima de lo que lograron cobrar hasta ahora insisto en el mundo entero. Lo más patéticamente reforzado sin embargo es la predisposición con esto cerramos del conjunto opositor local a valerse de esta andanada de la justicia estadounidense para provocar heridas electorales esto nos importa en este cierre entre los dirigentes y candidatos propiamente dichos reina frente al caso de los fondos buitre reina y desde un primer momento un silencio de radio elocuente no sea cosa de quedar pegados a la defensa del gobierno aunque esté de por medio la necesidad de respaldar una gesta de soberanía institucional que cuando se adoptó y con sus matices respaldaron prácticamente todos el defo argentino fue el más grande de la historia pero también tuvo ese volumen la quita obtenida en las obligaciones de pago externas durante el mandato de Néstor Kirchner cuando para tantos desmemoriados lo acompañaba como ministro de economía el mismo Roberto Lavagna que ahora se refugia entre las huestes de masa y dice que la Argentina se parece a la Unión Soviética solo la izquierda más radicalizada marcó e insiste en que basta arreglar con un pagadios contra aceptadores y litigantes porque que más da la conciencia de las masas está en punto caramelo y ya andamos al borde de tomar la bastilla y el palacio de invierno lo ostentoso en pero es el entusiasmo de los voceros mediáticos de la derecha corporativa los fallos de Griesa como el de esta semana repito el tercero en siete días son el vehículo para que expresen la ejemplaridad de que estamos aislados del mundo de que deberíamos ser como ese Chile que no le trae problemas a nadie por más que sus índices de desigualdad social sean apabullantes de que somos la quinta esencia de la contradicción entre la república y el autoritarismo populista justamente ellos que son la médula del apoyo a cuanta dictadura quiera recordarse hubo un editor de esa prensa hegemonista capaz de afirmar que esto nos pasa porque Cristina es una maleva que se va de boca Vizcacha es una semillita en el cotejo con estos comentaristas del fin de ciclo que están en todo su derecho de opinar o especular de tal forma lo notable lo jodido es soportar que estos tipos vengan a hablarnos del agora teniense como modelo reproducible entre los prohombres de la argentinidad que nos salvarán de la decadencia mientras la ley de medios sea declarada inconstitucional para proteger a sus medios dejen al campo tranquilo los menores vayan presos y cuanto más menores mejor la plata de los jubilados se quede en una cuenta congelada y la corrupción desaparezca por arte de magia